El vacío tarda en desaparecer Cuánto tiempo más tendré que retroceder Las noches van igual, la nube sin lugar acá Este silencio es irritante Quiero esperar para poder explicártelo El cielo se parte en dos No hay más No hay más No pares 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 Este silencio es irritante Quiero esperar para poder explicártelo El cielo sepa que no has No hay más No hay más En hogares No hay más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.